Ahora nos estamos acercando a la Pascua, y mientras ustedes buscan sus citas y las anotan, yo creo que esta semana que viene es la semana mayor y de más importancia histórica de todas las semanas del año. Yo creo que lo más grandioso que celebramos en esta semana, esta semana que entra, fue el evento más grandioso que haya acontecido en la tierra. No creo que nada pueda superarlo. Ustedes dicen, bueno, la crucifixión fue algo grande, pero muchos hombres han muerto, muchos hombres han sido crucificados, aún en los mismos días de nuestro Señor. Pero sólo hubo uno de ellos quien se levantó de los muertos. Eso lo sé yo. Le llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Osana en las alturas. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta, oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús gritando, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Mateo 21, 1 al 11. Yo dije todo eso para que pudieran estar vigilando o buscando la Escritura. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Bethphase, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traedmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de Sion, He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es éste? Y la gente decía, Este es Jesús el profeta, de Nazaret, de Galilea. Entonces, ahora Jesús, el Mesías, cabalgó en la ciudad de Jerusalén, triunfante, sobre el lomo de una mula blanca, el domingo de Ramos, el 2 de abril del año 30 después de Cristo. Jesús entró en Jerusalén, el domingo de Ramos, el año 30 después de Cristo. Sobre el monte de los olivos venía un pequeño asno blanco, bajando el cerro, con un grupo de gente gritando fanáticamente, bajando las hojas de palma de los árboles, tirando su ropa en el camino, gritando, Hosanna al hijo de David, que viene en el nombre del Señor. Él, esta pequeña mula, su jinete no era otro, sino el Mesías ungido de Dios para la hora. Entonces Dios, ¿qué estaba haciendo él? ¿Cuál es la atracción allá sobre el cerro? Es Dios haciendo historia y Dios cumpliendo profecía. Y eso siempre causa una atracción. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice, jamás salga fruto de ti. Al momento se secó la higuera. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de hijos. Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y loyeron sus discípulos. Vinieron, pues, a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo, llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, diciendo, está, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y loyeron los escribas y los principales sacerdotes. Y buscaban cómo matarle. Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Miren, permítanme volver a decir esto solo por un momento. Jesús pasó junto a un árbol en una ocasión, y era una higuera. Y Él miró la higuera. Ahora, por favor, no se pierdan esto. Él miró la higuera y no tenía hijos. Y Él dijo, maldijo al árbol. Y dijo, ningún hombre coma de ti. Los discípulos miraron alrededor. El árbol se veía como siempre. Una hora después, todavía lucía igual. Dios no abrió la tierra para que se lo tragara. Dios no envió un relámpago zigzagueando de los cielos para reducirlo a cenizas. Y podría haberlo hecho. Seguro que podía. Él no hizo esas cosas. ¿Qué sucedió? El árbol había sido maldecido. La fe de Dios había sido colocada contra la vida de ese árbol. No había nada físico que se pudiera ver. Pero bien abajo, en la tierra, abajo en las raíces del árbol, la muerte estaba comenzando. Había sido maldecido. El sexto sentido había venido en su contra. Tenía que morir. Comenzó a morir desde las raíces. Además, un día, Él entró en el templo. Un hombre entró allí y descubrió la casa de Dios casi tan contaminada como está hoy día. Estaban comprando y vendiendo, cambiando dinero. Y Él volcó las mesas de los campistas. Y tomó unas cuerdas e hizo un azote. Y con eso corrió los cambiadores de dinero del templo. Y miró sobre ellos con rabia. Y dijo, escrito está, aleluya. La casa de mi padre es una casa de oración y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Y con vuestras tradiciones habéis hecho nulos los mandamientos de Dios. Pero es entonces cuando ustedes dirán la promesa. Ustedes empiezan hacia la tradición. Y es por eso cuando el mismo viene a identificarse que la gente está tan fría e insensible con su educación y filosofía y demás. Ellos han convertido los mandamientos de Dios en una tradición. Uno se para y les habla. Y ellos simplemente no tiene cabida en ellos. Para nada. Eso regresa. Ahora, si eso viniera altamente pulido, si algún gran obispo o alguien presenta algo así, bueno, ellos recibirían eso. Pero verán, eso nunca ha venido de esa manera. Si alguna organización toda aceptara eso, estaría bien. Pero Él nunca hizo eso. Jamás lo hizo. Si Él hubiera venido con Caifás y Caifás hubiera dicho, ahora, yo soy el Mesías, soy el que debe venir ahora. Ven, que ellos hubieran dicho, oh, Dios santo padre, tú eres el Mesías. Pero, ven, eso no identifica al Mesías. Sus, sus ritos religiosos, eso no lo hacía el Mesías. Él fue la señal que la Biblia dijo que lo haría Mesías. Así mismo es hoy. Nuevamente. No nuestras denominaciones, no nuestros credos, sino el así dice el Señor. Ahora, fíjense, igual es hoy. Nosotros mismos nos llevamos igualmente a eso. Aún creemos credos en la denominación y en la educación mundana y todo eso. Pues, ¿saben? Muchas de nuestras iglesias han empezado a aceptar la idea de que un misionero, antes de poder ir al campo, necesitan tener una evaluación psíquica por un psiquiatra, para ver si su coeficiente intelectual es suficiente para ser un misionero. Ahora, eso es contrario a la Escritura. Los discípulos, al ver esto, se maravillaron. ¿Cómo al momento se secó la higuera? Preguntaron. Jesús les respondió, yo os aseguro, si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo que se le hizo a la higuera, sino que si decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así se hará. Si tenéis fe, recibiréis todo cuanto pidáis en la oración. A la mañana siguiente, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que ésta se había secado de raíz. Pedro se acordó y le dijo, mira maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús les dijo, tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán, y se les concederá. Todos los días enseñaba en el templo, y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo procuraban matarlo. De día, Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los olivos. Por tanto os digo, que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. ¿Por qué usaría su poder para maldecir a una higuera? Cuando había miles de leprosos en la tierra, y él pasó por alto a esos leprosos, y fue y le puso una maldición a una higuera, y dijo, ningún hombre coma de ti. Y la higuera se secó, usó su poder, mostrando que a él le interesan los árboles, a él le interesan los peces. Él se interesa en usted, él se interesa en mí, y él está interesado en ver su palabra manifestada, y está dependiendo de nosotros para hacerlo, porque somos sus agentes. Nada que nosotros seamos, es él, rindiéndonos y caminando con él. Entonces uno de los doce, el llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes a decir, que querríais darme, si yo os lo entregaré. Así que ellos le asignaron, treinta monedas de plata. Y desde ese momento, andaba buscando una oportunidad para entregarle. Por tanto, os digo, que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Nosotros siempre hemos, hemos exhortado mucho en esto. Que cuando nos reunamos, aunque nosotros no podamos ver nada, pudiera ser que haya algo en alguien más que nos damos cuenta que no está bien. Cuando reunís a comer esta comunión, esperaos unos a otros, oren uno por el otro. Oren que, con respecto a esto, nosotros siempre decimos, Dios, yo voy a orar por ti, por si acaso tú, por si hay algún pecado en ti, que alguna acción injusta, o algo que tú hayas hecho como creyente, yo, yo oro que Dios lo quite de ti. Que Él te perdone por eso, y tú ora por mí, por si hay algo, algo que yo he hecho. Que no sea al respecto, si yo lo he hecho, y sé que está mal, yo lo confesaré ahora mismo. Yo lo voy a arreglar, porque el que come y bebe indignamente, come y bebe para su propia condenación, no discerniendo el cuerpo del Señor. Pero, me he preguntado muchas veces si esa palabra la usamos correctamente, comunión. Ahora, comunión significa hablar con, ven, estar en comunión con. Y me pregunto si realmente, cuando nos reunimos así, en lugares celestiales, si eso no es comunión, que estamos en comunión con Dios, hablando con Él. Y, entonces, si nos quedamos quietos, y dejamos que Él nos responda, muchas cosas. Y una de las cosas horribles que hago, yo soy el que hablo. Y no me quedo quieto el tiempo suficiente para que Él me responda. Hacemos eso tantas veces al orar. Y creo que si despojáramos de nuestro corazón lo que hay en Él, y nos expresáramos al Señor Jesús, y luego nos arrodilláramos, y nos quedáramos quietos un ratito, y viéramos lo que Él nos responde, ven. Y en ocasiones lo he hecho, y ha cambiado toda mi opinión, lo ven. Le pedí algo a Él, pues Señor, estas personas realmente tienen algo. Yo creo que ellos me quieren allá. Y solo comenzaba a orar, y de repente yo estaba satisfecho de que esa era la voluntad del Señor. Pero, después de orar, si solo, solo me quedo un poco, ven. Entonces, eso cambia totalmente a veces. Soy enviado a otro lugar, y solo están en comunión con el Señor. Oh, qué glorioso compañerísimo. Arrodillarse y hablar, y estar en comunión, y esperar a que Él responda. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, Bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. P-E-C-A-D-O-S. Pecados. Cristianos que hacen cosas erradas. Muy bien. Y, y escuchen, versículo 29. O digo que desde ahora, no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Los discípulos partieron, y encontraron todo tal y como Jesús se lo había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa, y los apóstoles se sentaron con él. Entonces les dijo, ¿Cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Entonces les dice, Mi, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Adelantándose un poco, cayó con el rostro en la tierra, y suplicaba. Padre mío, si es posible, haz que pase esta copa de mí. Pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús salió de la ciudad, y como de costumbre, se dirigió al Monte de los Olivos. Y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo, Oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló, y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Hace muchos años, esta noche, que Jesús participó de lo que nosotros conocemos como la cena del Señor, la comunión. Y hay algo al respecto que Él iba a hablar con sus discípulos, y poco antes de irse, Él quería hablarlo con ellos. Ellos tenían un cuarto preparado. Fue un momento de compañerismo. Y la comunión, efectivamente, significa un compañerismo. Había sido un día muy agotador y nervioso, y era un día fuera de lo normal. Hallamos aquí a Jesús subiendo a Jerusalén, listo para asistir a la Pascua. Y la Pascua es donde el Cordero Pascual era sacrificado, y la sangre era derramada sobre el propiciatorio para la expiación para el pueblo. Y Él había venido de Befagé, y había subido por encima del Monte de los Olivos, donde se mira a otro monte más pequeño, donde estaba edificada Jerusalén. Mientras Él miraba, Él sabía que esta era su última visita. Este era el tiempo cuando Él sería entregado en manos de hombres impíos, y ellos le matarían. Él sufriría la muerte más horrible que jamás había experimentado algún mortal, y sería enterrado. Él sería traicionado por uno de los suyos, algunos que estaban parados ahí mismo con Él. Y Él, siendo Dios, sabía que estaba en sus corazones, y sabía desde el principio quién le traicionaría. Y sabía que ese hombre estaba con Él, quien se había sentado a su lado y le había contado el dinero, etc. Sabía que ese hombre le habría de traicionar. Y sabía que una cruel cruz romana le esperaba ahí. Él sabía que el agua en su cuerpo y la sangre en su cuerpo se separarían, y que la sangre le saldría por la frente como grandes gotas de sudor. Él sabía que todo eso estaba delante de Él. Y Él estaba parado ahí sobre el monte mirando hacia Jerusalén. En el huerto del Getsemaní, la unción lo dejó. Ustedes saben, Él tenía que morir como un pecador. Él murió pecador. Ustedes saben eso. No sus pecados, pero los míos y los de ustedes. Allí es donde ese amor entra, como Él tomó los míos. Oh, aleluya, como Él tomó los míos. El Espíritu lo había dejado en el huerto de Getsemaní. Él tenía que morir como un hombre. Recuerden, amigos, Él no tuvo que hacer eso. Ese fue Dios. Dios ungió esa carne, la cual era carne humana. Y Él no, si Él hubiera subido ahí como Dios, nunca hubiera sufrido esa clase de muerte. Es imposible matar a Dios. Pero Él no tuvo que hacerlo. Pero recuerden, Él fue ahí con ustedes por dentro de Él. ¿Lo ven? Dios aún no había separado la novia del novio. Entonces cuando Dios miró sobre el cuerpo de Cristo, Él vio a ambos, masculino y femenino. Fue todo redimido en ese mismo cuerpo. ¿Lo ven? Ellos son uno, lo mismo, la misma palabra. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el maero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba al frente de los discípulos, los cuales estaban asombrados y los seguían con miedo. Volvió entonces a llevar aparte a los doce, y comenzó a decirles lo que le iba a suceder. Como pueden ver, ahora vamos camino a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, los cuales lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los no judíos, y se burlarán de Él, y lo escupirán, lo azotarán, y lo matarán. Pero al tercer día, resucitará. Y empezó a enseñarles, Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los sacerdotes y los escribas, y sea muerto, y resucite el tercer día. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba, abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Tenemos ante nosotros la primera crucifixión que ocurrió en el lugar más santo, pueblo más religioso, la muerte más vergonzosa, y eso con la persona más preciosa. Pero aquel día en el Calvario, no fue un cordero de esta tierra, sino que fue el cordero de Dios que estaba muriendo, revolcándose en su propia sangre. Él fue partido, y cortado, y golpeado, y escupido, y azotado, y abofeteado, y de todo por el mundo. Y la sangre caía de sus guedejas. Cuando el cordero de Abel murió, murió hablando en un lenguaje que Abel no podía entender. Estaba balando. Y cuando el cordero de Dios murió aquel día en el Calvario, él habló un lenguaje que nadie le entendió. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el cordero de Dios partido a pedazos, cortado. Él era el mismo cordero que Abel tenía en mente cuando él vio la simiente prometida de la mujer. Él era el cordero que vio Daniel que fue cortado del monte, no con manos. Él era la rueda en medio de la rueda para el profeta. Todo lo que ellos habían visto previamente fue cumplido en ese día, aquel día en el Calvario. Eso trajo esta gran cosa. Eso quebró el espinazo de Satanás. ¿Quién era ese entonces? ¿Por qué fue rasgado el pelo? Recuerden, era muerto entrar allí, nadie podía verlo. Moisés lo vio en una forma, era un torbe, era la espalda de un hombre. Pues, aquí está, una espalda sangrando, ese mismo hombre. ¿Qué fue? Dios quería mostrarles el propiciatorio, Dios quería mostrarles quién era Él. Así que el velo en el templo, por la mano de Dios, arriba, fue rasgado de arriba hacia abajo y mostró a Dios a plena vista. Era Jesucristo colgado en la cruz, el propiciatorio. ¿Y qué era? La gente estaba demasiado ciega para ver eso. Ahora, cuando el velo fue roto en el Calvario, el propiciatorio estuvo a la vista. ¿Pero qué pasó? Estaba colgado ahí en el Calvario sangrando, así como ellos habían tomado sangre año tras año en el lavamiento del santuario y el rociamiento del propiciatorio. ahí Dios con su gran y poderoso golpe de fulminante poder partió el velo hecho de pieles de tejones desde arriba hasta abajo y el propiciatorio estaba a la vista. El genuino y verdadero Cordero de Dios estaba colgando a la vista en el Calvario el verdadero propiciatorio. Cuando Dios había pagado el precio Él mismo y había llegado a ser uno de nosotros y se había manifestado como un hombre para conocernos mejor y nosotros conocerle a Él. El propiciatorio estaba a la vista de todo Israel en aquel día de la expiación. José tomó el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Ahora en Primera de Pedro el capítulo 1 y en Primera de Pedro el capítulo 3 y empezando con el versículo 18 leemos nuevamente. Ahora escuchen atentamente porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados él predicó a estas personas encarceladas ahora ¿qué pasó con él? ¿a dónde fue? cuando dejó la cruz y entró en el sepulcro de José de Arimatea era tan pobre que él no tenía un lugar donde recostar su cabeza él nació en un pesebre con un nombre manchado en su espalda de hijo ilegítimo se rieron de él le hicieron burla se mofaron en la tierra se burlaron de él y lo rechazaron y cuando murió tuvo que morir por la pena capital entre dos ladrones y ni siquiera tenían un lugar para sepultarlo y fue sepultado en el sepulcro de otro hombre el dios del cielo mismo vino a la tierra y nosotros quienes pensamos ser por tener que pasar por un poco de sufrimiento lo que él hizo por nosotros piénsalo amigo estúdialo allí estaba él sabía que ni una célula de ese cuerpo vería corrupción a las 72 horas comienza la corrupción por eso él no estuvo allí los tres días él murió el viernes por la tarde se levantó el domingo por la mañana pero fue dentro de esos tres días era dentro de esos tres días que él debía resucitar porque él confió en la palabra de dios aquí va él pero donde fue cuando él partió la biblia allí se la ascendió fue y predicó a las almas que estaban encarceladas que no se arrepintieron en los días de la paciencia de noé su alma su espíritu su teofanía de su propio ser bajó allá sigámosle les gustaría seguirlo a él esta noche por unos minutos veamos a dónde fue él no estuvo sin hacer nada cuando estuvo en la tumba pensamos que él solo yacía allí muerto pero él bajó aún conquistando bajó y le quitó las llaves a Satanás él tiene las llaves de ambos la muerte y del infierno esta noche dijo porque yo vivo vosotros también podéis vivir no está aquí pues ha resucitado como dijo venid ved el lugar donde fue puesto el Señor e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y he aquí va adelante de vosotros a Galilea allí le veréis he aquí os lo he dicho y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día no temas yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto más he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades a las 5 de la mañana mi amiguito con el pecho rojo voló a mi ventana y me despertó parecía que su pequeño corazón iba a reventar diciendo él ha resucitado yo siempre he pensado en este pajarito como un amiguito para mí porque me agrada como dice la leyenda en cuanto a él había un pajarito de color café que le vio sufriendo a él en la cruz donde el pecado lo había colocado desde luego el pajarito no tenía pecado él no tuvo que morir por el pajarito pero él voló a la cruz e intentó sacar los clavos con su pequeño pico y se manchó de rojo todo el pecho y de igual manera quiero que esté el mío también como un escudo al intentar proteger esta cosa tan gloriosa por la cual él murió estaba pensando mientras escuchaba mis pajaritos cantar allá en el patio esta mañana mis pequeños petirrojos pues los amo yo los llamo mis pequeñas radios y salgo y enciendo mi radio en la mañana al escuchar porque os digo que Cristo está vivo él no está muerto y yo creo con todo mi corazón que él estará aquí mismo en este edificio esta noche para mostrar que él está vivo para hacer las mismas cosas que él hizo en esa primera mañana de Pascua y durante la jornada de su vida si no sucede así entonces yo he sido un falso profeta estoy tan contento de saber que en esta gran hora oscura en la que ahora estamos viviendo cuando toda esperanza aparentemente ha desaparecido en Cristo la roca sólida podemos pararnos otro terreno son arenas movedizas noten el mensaje del evangelio en sí es para probarle a la gente que él ha resucitado ve y diles a mis discípulos que yo he resucitado de entre los muertos y que me encontraré con ellos para confirmarles esto oh Dios de cómo en estos últimos días habría luz de nuevo por toda la tierra y les probaré esto a mis discípulos ve y diles que yo no estoy muerto y que tampoco soy una tradición sino que soy un Cristo vivo yo me encontraré con ellos llévales este mensaje a mis discípulos y diles que he resucitado de entre los muertos el evangelio las buenas nuevas usted dirá ¿será eso correcto? Hebreos 13 8 dice él es el mismo ayer y hoy y por los siglos pero después Jesús se apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo ellos fueron y se lo contaron a los otros y ni aún a ellos les creyeron y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa y tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dio entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las escrituras cuando aquellos discípulos Cleofas y su amigo viniendo de Maús iban caminando a lo largo del camino y tú saliste del arbusto y empezaste a hablarles después de la resurrección les predicaste pues él dijo insensatos tardos de corazón no sabéis que Cristo debía de padecer estas cosas luego que entrara en su gloria pero aún así ellos nunca lo reconocieron todo el día ellos caminaron contigo y aún no te reconocieron pero una noche llegada la noche ellos se obligaron a entrar cuando ellos entraron en la pequeña posada y cerraron las puertas entonces tú hiciste algo exactamente de la manera en que lo hiciste antes de tu crucifixión ellos reconocieron que era el Cristo resucitado en unos momentos tú estabas detrás de las cortinas y desapareciste rápidamente ellos corrieron y le dijeron a los discípulos el Señor verdaderamente ha resucitado miren a Cleófas y ellos después de la resurrección Jesús se identificó por la manera en que partió ese pan porque lo hizo igual que lo había hecho antes de que él fuera crucificado y ellos eso identificó su característica porque así es como él lo había hecho a estas personas ahora recuerden como su Mesías justo antes que cerremos de la palabra prometida de la edad fíjense él se apareció a los como él había dicho que lo haría a los profetas fíjense insensatos y tardos de corazón para creer lo que todos los profetas han escrito de él tenía que cumplirse obsérvenlo él se refiere directamente a la palabra de Dios él no salió abiertamente para decirles ¿no me conocen? yo soy el Mesías que ha resucitado él no dijo eso ven él solo les dio la escritura como hizo Juan y los demás ven él solo ellos tienen que captar eso por su cuenta ellos tienen que juzgar por sí mismos ahora no se duerman juzguen por ustedes mismos ¿no está escrito en las escrituras que ellos tendrán que él tendría que sufrir y después ser muerto y resucitar al tercer día? dijo ¿por qué son tan tardos de entendimiento? y ellos pensaron vaya este hombre habla un poco diferente a los demás hombres y cuando llegaron a la posada se dieron cuenta que era él vean los ojos estaban cerrados a él ven sabían que él continuamente se refería a esa escritura y así reconocieron que era él ahora usted debe creer por aquello que pide si usted es creyente reconozca a usted mismo como creyente reconozca que estas cosas son para usted chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.